Para los que no conocen Chile Brewers, su nombre legal, digamos, oficial, creo que es Asociación de Cerveceros Caseros de Chile. Existe legalmente desde el año 2016. Y nosotros como Roda Cervecera hemos estado casi desde sus inicios, de alguna forma, siguiéndolos y participando de distintas actividades y de distintas maneras. De hecho, grabamos un podcast en enero del año 2016, durante uno de sus experimentos que ellos hicieron. Voy a linkear el podcast porque está súper interesante, digamos, también por razones históricas, se puede decir. Por ejemplo, ahí aparece una entrevista a Ignacio de la actual cervecería, por ejemplo, Intrinsical. También, por ejemplo, aparece una entrevista en ese mismo podcast con Mijail, de la cervecería Yakima. Para los que no conocen esa cervecería, fue la que finalmente se convirtió en Alameda, Alameda Beer Company. Y también aparece ahí en ese mismo podcast una entrevista con Max, de Spoh, porque este experimento se hizo en la planta de Spoh. Escuchen el podcast, está súper interesante. Y también, ese mismo año 2016, me acuerdo que subimos un video donde se hizo el anuncio oficial, cuando ya se convirtieron en asociación, digamos, con su personalidad jurídica, todo el cuento, durante la Copa Cerveza de América. Entonces, bueno, luego de eso hemos estado participando yo personalmente en varias de sus competencias. Y desde el año 2018, que están haciendo estos campeonatos, por lo que entiendo son tres etapas de un campeonato, donde los participantes, bueno, los resultados que tienen, me parece que van ganando puntos. Y al final hacen los que participan, bueno, entre más etapas participan, más puntos finalmente sacan y finalmente se ganan como premio, no sé, el mejor cervecero casero. Y en este video quería un poco contar acerca de la experiencia que tuve al participar en la segunda etapa del campeonato de Chile Brewers, año 2019, que se realizó el año pasado, 2019, en Quilpue. Voy a contar un poco acerca primero de la competencia en sí, porque en realidad, bueno, se puede decir que fueron dos eventos en uno. Entonces, bueno, en la parte de la competencia, esto se realizó, bueno, como ya lo mencioné, en la ciudad de Quilpue, que es una ciudad que está en la quinta región de Chile. Es una ciudad pequeña, está muy cerca de otra ciudad que se llama Vía Alemana. Y de hecho, es súper interesante el hecho, que me parece que es como, por lo que yo he podido ver, hay como hartos movimientos también cerveceros en ambas ciudades. Entonces, esta competencia se hizo en Quilpue, se hizo en La Palma Beer Garden, que es un local cervecero, me imagino yo, que no lleva mucho tiempo. Entonces, esto se realizó un día domingo, no estaba funcionando el bar, o sea, el bar La Palma Beer Garden estaba cerrado. Por lo tanto, estaba exclusivamente el lugar dedicado, digamos, a estos dos eventos, el campeonato y las charlas. El campeonato, la cata, digamos, de los jueces, siempre son como, entre comillas, se puede decir, como eventos cerrados, porque no hay mucho que hacer ahí, digamos, como público. Generalmente, están los jueces, digamos, en la mesa del cuento y catando la cerveza. Y en otras competencias, bueno, a mí me ha tocado estar en varias competencias, por ejemplo, en muchas, uno utiliza, gasta mucho tiempo escribiendo, por ejemplo, donde hay un espacio nomás. Entonces, no sé, pues hay que poner ahí el nivel medio bajo de la, no sé, de la maltosidad. Y todo eso escrito a mano, entonces se pierde tiempo escribiendo, tratando de escribir como lo más legible posible. Y todo eso, digamos, con este nuevo formato de fichas, donde pudimos, por lo menos en nuestra mesa, comentar las cervezas con ningún apuro. Pasa mucho en otras competencias, donde, a diferencia, por ejemplo, de esta, y por eso lo estoy destacando, donde, por ejemplo, a una mesa le puede tocar evaluar muchas cervezas. Y usando, por ejemplo, estas fichas antiguas, donde hay que escribir mucho, por lo tanto, en realidad no queda mucho tiempo para los jueces de comentar la cerveza. De intercambiar opiniones, de tener como una evaluación más como única. Entonces, una de las críticas que se le hace muchas veces a las competencias de cerveza, de este tipo, digamos, en las competencias de cerveza, por lo menos acá en Chile, es que a veces las personas que participan de esta competencia reciben, por ejemplo, feedback quizás de tres jueces, pero a lo mejor ese feedback, en algunos casos, puede ser como súper distinto. Y esto se puede dar, a lo mejor justamente porque la dinámica de la competencia nos dio tiempo para que los jueces pudieran, por ejemplo, discutir bien el feedback que finalmente se va a entregar. Y eso es lo que ayuda a un montón, digamos, este formato nuevo, digamos, de las fichas. Lo otro también que ayuda a un montón es que a cada mesa de jueces no toquen tantas cervezas y que se cumplió acá también. O sea, por ejemplo, me acuerdo que había, no sé, entre 8 o 9 cervezas solamente por mesa y en dos tandas. Entonces, tandas o flights, que se llama. Por lo tanto, fue como súper relajado el primero poder, digamos, hacer la evaluación y luego comentar y luego tener como un feedback consensuado, digamos, y bien discutido, que es como lo que es el ideal, digamos, ¿cierto? Lo otro también destacable de la competencia es que ya se viene dando, yo me ha tocado participar de varias, entonces he podido ver como, por ejemplo, el nivel de la cerveza ha estado excelente, digamos, o sea, en las competencias de Chile Brewers. Yo, haciendo memoria, en 2018 creo que tampoco pude recordar una cerveza, por ejemplo, que tuviera muchos defectos. Es decir, realmente es un nivel bastante alto en las cervezas. Y en esta competencia también fue lo mismo, o sea, no recuerdo ninguna cerveza que haya tenido como muchos defectos y que, por ejemplo, tenga que tener un puntaje que sea muy bajo. Entonces, de hecho, por ejemplo, he participado en Haciendo Memoria, he participado en competencias, por ejemplo, de cervezas comerciales y ahí uno muchas veces se topa con cerveza, con harto por mejorar, digamos, con harto feedback, por harta cosa que se puede mejorar. No así que están en estas de Chile Brewers. Y eso, bueno, un poco la diferencia ahí es que, obviamente, si hay tres instancias para recibir feedback, tres instancias para competir al año y si los cerveceros caseros aprovechan de participar de las tres instancias, obviamente van a poder recibir feedback mucho más seguido y van a poder, digamos, mejorar su cerveza. Además que, obviamente, Chile Brewers como organización cuentan ahí con un montón de ayudas. Es un fenómeno quizás para discutir en otro video. Y, bueno, y lo otro para terminar un poco acerca de esta primera parte, digamos, del evento, es que fue súper agradable, digamos, por ejemplo, estar como al aire libre, sin, digamos, muchas veces que se dan otras competencias como el stress de tener que volar muchas cervezas en poco tiempo. Yo creo que esta fue, a lo mejor, la primera competencia que me tocó al aire libre. Bien, súper piola, digamos, la competencia. Y en la segunda parte de este evento, que en realidad se puede decir que era como un segundo evento totalmente independiente, pero que iban como de la mano, ¿cierto? Se realizaron cuatro charlas y aquí quiero destacar porque es una súper buena idea hacer, juntar, ¿cierto? Juntar el campeonato o la competencia, ¿cierto? De cerveza con esta instancia, digamos, de charlas. Y salieron charlas, o sea, las charlas en sí estaban súper interesantes y, de hecho, voy a tratar de subirlas, porque yo filmé, digamos, creo que todas las filmé, no sé si todas están en su totalidad, pero voy a tratar de subirlas y van a estar linkeadas, digamos, a la descripción de este video. Y algo también curioso que no recuerdo yo en otras instancias similares, pero en casi todas las charlas, los asistentes, que lamentablemente no fueron muchos, o no fueron, digamos, tantos como podrían haber sido, digamos, o como podrían haber sido para haber aprovechado, digamos, al máximo este evento, pudieron disfrutar de diferentes cervezas, que me parece excelente. Por ejemplo, la primera charla la hizo Sofía Marfan. El tema era cómo controlar temperatura a nivel homebrewer. Entonces ella contó, por ejemplo, su experiencia como homebrewer de cómo controlar la temperatura y trajo, me acuerdo que, como ejemplo, trajo su cerveza y todos los asistentes la pudimos degustar. Creo que era una berliner Weisse con fruta. Tenía una fruta, me acuerdo bien si era frutilla o frambuesa o algo así. Pero, bueno, súper interesante, digamos, que los asistentes puedan, digamos, probar el producto en sí, ¿cierto? Es como estar en ver la parte teórica y después ver el producto, digamos, de eso, de la teoría. Ahí está el producto y uno lo puede probar y asociar lo que recién escuchó, asociarlo, digamos, a lo que uno está probando. O sea, excelente. Y la otra charla la hizo Daniel Moscoso acerca de Grape Ales. Daniel Moscoso de cervecería Ergo. Grape Ales que es un estilo que se combina con cerveza, con uva, con jugo de uva, con vino, no sé. Es como una mezcla bien curiosa. Y ahí, bueno, Daniel costó un poco su... La diferente tipo que hay, modalidades de Grape Ales. Cómo nacieron, etcétera, etcétera. Distintos ejemplos que hay en el mundo. También distintas Grape Ales que se han hecho en Chile. Salió una, mencionada una que nosotros probamos en Ruta Cervecera hace mucho tiempo atrás. Que fue la Chupacabra, IPA. Recién ahora supimos que es una Grape Ales, ¿cierto? Y bueno, y finalmente también, al final de esa charla, también Daniel dio una muestra de una Grape Ales que hizo él. Grape Ales colaborativa y de hecho que fue ganadora, digamos, de premio en la reciente Copa Cervezas de América. Y también, súper interesante, o sea, alguien que está ahí ve la charla, escucha la charla de Grape Ales y después la puede probar. Fenomenal. Los que no fueron a este evento se perdieron. Tremendo evento. Luego vino otra charla más de que la iba a hacer, me parece que la iba a hacer Fabián Lara. Y finalmente la hizo Víctor Jiménez acerca de las levaduras Kvik. Por lo que yo entiendo se pronuncia como Kvik. Que es una levadura, o sea, no es nueva, sino que fue redescubierta recientemente. Pero es una levadura muy antigua que se viene usando en los países ahí nórdicos, ¿cierto? Específicamente creo que fue en Noruega donde todavía la están usando, donde la rescataron. Y una de las características de esta levadura es que puede fermentar sin ningún problema a temperaturas muy altas. Por ejemplo, no sé, 36, 38 grados o incluso creo que hay, igual me parece que hay un máximo. No recuerdo bien. Pero yo creo que ya está revolucionando un poco el mundo de las levaduras, el negocio también de las levaduras. Porque esto básicamente significa que las cerecerías pueden hacer cerveza usando esta levadura sin preocuparse tanto del control de la temperatura. Lo cual es muchas veces un dolor de cabeza. Y justamente, por ejemplo, en muchos estilos de cerveza o por ejemplo en las competencias cuando muchas cervezas participan, uno de los defectos más comunes, por ejemplo, justamente tiene que ver con la fermentación, el control de la temperatura, no sé, la cantidad de levadura que se utilizó, tipo de levadura, etcétera, etcétera. Con Click muchas de esas cosas ya se solucionan. Obviamente no sirve, digamos, para todos los estilos de cerveza, pero aún así súper interesante y ya se está utilizando, digamos, acá en Chile. Bueno, ahí no tuvimos cerveza para probar, pero ya hubiera sido un lujo, digamos, más encima probar cerveza hecha con la levadura Click. Y la última charla, que en realidad, para mi sorpresa, fue presentada como curso excelente, digamos, porque efectivamente fue como un curso, como un minicurso de elaboración de hidromieles. La hizo Roberto Pérez, tiene su propia hidromiel que se llama Ancuro, Ancuro hidromiel. Y, bueno, al final de su charla pudimos probar su hidromiel. Es decir, excelente la experiencia. Y es una instancia súper interesante, ya sea para los mismos cerveceros caseros, pero también, y aquí es donde viene la parte que, por lo menos yo rescato, como principalmente para mí, esto es una instancia que hubiera sido súper interesante que asistiera cualquier tipo de público. Es decir, cualquier tipo de público, o sea, no solamente de cerveceros caseros, sino que, por ejemplo, personas interesadas en cerveza, en hidromiel, etc., que hubieran asistido, por ejemplo, a este evento. Y hubiera sido súper interesante, digamos, porque es como escuchar, obtener información y poder degustar. Es como casi como una especie de cata incluso. Por eso destaco, digamos, este evento, destaco esta experiencia, que fue como el lugar también, fue súper agradable. Más encima el evento fue, por ejemplo, súper económico. Como público, costaba 5.000 pesos asistir a las charlas, a los socios y 10.000 pesos a público en general. Que, imagínense, cuatro charlas de temas súper interesantes, súper novedosos. Más encima poder probar, digamos, como casi una cata. Y poder, digamos, obviamente, probar las cervezas del bar y todo eso en un ambiente súper relajado. Un excelente evento. Yo quise hacer este video para destacar eso, digamos, porque me parece súper interesante las instancias que está organizando Chile Brewers. Que me parece que el público en general también debería poder asistir, o sea, debería asistir. Porque, obviamente, Chile Brewers lo organiza y lo promueve principalmente para los cerveceros caseros. Me imagino también para los mismos socios. Pero me parece una instancia súper interesante también para el público en general. Hay mucha información ahí, mucha cultura cervecera. Y se viene acompañada, digamos, de esta mini cata, digamos, más interesante aún. Así que eso es un poco lo que yo quería comentar. Ojalá, bueno, que Chile Brewers siga haciendo estos eventos. Y, bueno, aprovechen de suscribirse. Vamos a estar subiendo muchos más videos. Aprovechen de, si les gustó el video, aprovechen de hacer like. Porque eso ayuda a que más gente pueda ver, digamos, este video. Y los que están también linkeados, digamos, en la descripción del mismo video. Nos vemos la próxima semana.